Hola, 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 hola Primera transmisión Voy a hacer una prueba A ver como funciona la transmisión Algo rapidito Bien, ya veo que hay gente que se está conectando Es una prueba rápida de transmisión lo que voy a hacer Para probar como funciona esto de YouTube en vivo Hola Uy, me salí, me salí, perdón, 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 perdón Iba a saludar a alguien que me saludó y me salió Es complicado, no soy muy... Marcelo, buenas tardes desde Quito Hola, saludos desde Santiago de Chile Lo que voy a hacer es una prueba No se emocionen que va a ser una clase completa Estoy probando el guante Estoy probando como el sistema de transmisión a través de YouTube Me lo habilitaron hace poco Gracias a ustedes, por supuesto Porque para transmitir Se requiere un mínimo de... Un mínimo de suscriptores Entonces Debido a eso, bueno, ya habilitaron la transmisión en vivo Entonces lo que voy a hacer es una prueba rápida De hecho voy a utilizar acá un... Un papel ya... En donde he hecho un trabajo Y vamos a hacer rápidamente Algo que es de un video que voy a subir hoy día Pero voy a hacer como una primera parte En vivo para... Como les dije ya para probar Vamos a quitar la cámara de acá Me disculpan si se mueve Espérense Aquí estamos Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y vamos a voltear la cámara Y aquí estamos Aquí nos volteamos la cámara Vamos a... Disculpen tanto movimiento Cuando vaya a hacer una transmisión ya formal en vivo Bueno, vamos a mejorar bastante el tema Aquí tenemos el dibujo que... Bueno, ya conocido por ustedes Ya yo subí en una oportunidad Subí el proceso de este... Retrato Y lo que voy a hacer Hoy voy a subir Un video bastante interesante Que es un ejercicio para lo del método Loomis ¿No? Algo que... Que sé que les va a hacer de muchísima utilidad Es como... Es un ejercicio básico para dominar lo que es El humanoide que se forma cuando se empieza a trabajar con el método Entonces, fíjense Vamos a hacer... Voy a hacer la demostración ahorita en esta misma posición En la posición de tres cuartos Y cortamos allí la transmisión Solo para que puedan... Puedan ver Entonces, el ejercicio básico es el siguiente Van a... Hacer un círculo Obviamente porque el método es... El método del círculo y la cruz Esto lo... Practiquen mucho a esto Y van a ver que van a aflojar mucho la mano Y se les va a facilitar mucho El método Esta práctica la pueden hacer Se pueden comprar un blog o una croquera Y estos ejercicios que voy a subir hoy Los pueden hacer en cantidades industriales Como decimos en Venezuela Háganlo lo más que puedan Vamos a acomodar aquí la iluminación de este lado Traten de hacerlo lo más que puedan Entonces, fíjense Lo primero, por supuesto El método se llama el método del círculo y la cruz Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es... Trabajar el círculo Mira, el tres cuartos La posición de tres cuartos es como la más indicada para aprenderse el método Sinceramente, más que la frontal Entonces, bien Tenemos acá nuestro círculo Y ahora vamos a marcar Nuestra cruz Muy bien Tenemos entonces la cruz marcada Pero vamos a recordar Que el frontis del rostro no es recto Entonces yo no debería bajar esta línea recta Creo que en el libro Creo que en el libro, de hecho El ejercicio en sí baja en completo Pero yo les recomiendo Trabajen con la respectiva curvatura Siempre del rostro ¿Ven? Entonces utilizan esto como eje central Y acá Se curva un poco Es que fíjense Si ven este Este retrato que tengo acá Vean que hay una curvatura No es totalmente recto Entonces hay cierta curvatura Ojo Este no es el boceto de este Por si acaso Es un ejemplo en tres cuartos genérico Entonces, bien Tenemos acá Ya tomado La línea central Y vamos a hacer Esto Y lo vamos a proyectar Estos son ejercicios Para aflojar solamente la mano Acá Dividen esto en tres Dividen esto en tres Acá lo tienen Y esta misma distancia La van a repetir abajo Acá Aquí la tenemos ¿Ven? Entonces tengo De esta manera Una división A tres Partes Y media Aproximadamente Primero Yo les recomiendo Que Fíjense Que no rayé O sea, bueno Ahí se ve una pequeña raya Pero lo marqué Más visual Que físico O sea Hagan esto Primero Para dividir en tres Pero El ejercicio En sí Luego Traten de no Hacer estas marcas Sino hacerlos a ojo Traten de que Este tercio De aquí Les quede a ojo Y este tercio De aquí Les quede a ojo Entonces bien Aquí tenemos Lo que sería Correspondería A la barbilla Esto correspondería A la base de la nariz Esto nos correspondería A la línea de las cejas Y esto nos correspondería Al nacimiento del cabello ¿Ok? Bien Vamos a transportar Esta línea para acá Y vamos a transportar Esta línea para acá Y van a hacer Un óvalo ¿Ven? Un óvalo acá Aquí lo tenemos El óvalo Y recordemos Que esto sería Como si hiciéramos Un corte Entonces De ese óvalo Simplemente bajo Una línea recta Acá Y hago un corte De este lado Ahí tenemos Esto sería Como lo principal Y acá Si yo divido Aquí lo tengo Fíjense Más o menos Divido a la mitad Y divido acá A la mitad Aquí tendría ubicado Más o menos Los ojos Entonces a partir de aquí Lo que van a hacer Es practicar La forma genérica Del rostro Que es básicamente Esto que estoy haciendo Yo acá ¿Ven? La barbilla Esto sería La mandíbula Aquí tenemos La mandíbula De este lado También por supuesto Es mandíbula La oreja va En este En este cuarto Inferior Que está acá Aquí iría La oreja ¿Ven? Y obviamente El cráneo Corta acá Entonces aquí Tendríamos Boceteado Lo que es Ese humanoide Que se nos forma Esto sería La zona Por supuesto De la ceja Y esto sería El pómulo ¿Ven? Aquí de hecho Tenemos también Un pómulo Entonces Este es el ejercicio Básico Que yo les recomiendo Que ustedes Hagan ¿Qué dominan ¿Qué dominan con esto? Con esto Dominan El canon General Del método ¿Ven? Con tal como se explica En el libro Obviamente Como ya lo hemos visto En otros En otros En videos Hay que hacer Modificaciones Pero con eso Dominan eso Y dominan además La forma genérica La forma humanoide Que se nos Presenta Cuando nosotros Dibujamos Este método Esto sería La oreja Y el cuello Por supuesto Tendría que venir acá Este método Se utiliza muchísimo En ilustración En cómics ¿Ven? Entonces Si ustedes logran Dominar bien Esto así Incluso pueden generar Personajes Totalmente a memoria ¿Me explico? O sea Sin necesidad De tener una Una referencia Entonces Pendiente con el video Que voy a subir Hoy día Porque explico Muchos ángulos Me explico Varios ángulos Hacer esta figura Humanoide En varios ángulos Ven que es bastante sencillo No tiene Nada del otro mundo Si se quiere Y lo que tienen que hacer Entonces Es practicar Entonces Vamos a Irnos por hoy Chau